Y abrázate, y sentí una mano conmigo Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío que me pido amando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está conmigo si es donde vas adurando Con tu física, tu clínica, también tu anatomía La exacta, esa yo te quema y tu boca con la mía no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Libertad tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo Bailando amor Bailando amor Yo quiero estar contigo, contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Dime esta tu corazón Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Contra mi mamá Bailar contigo, tener contigo, tener contigo Bailar contigo, tener contigo Bailar contigo, tener contigo